Eco Radio, te entretiene, te acompaña, se escucha mejor. Esta emisora no se solidariza necesariamente con las opiniones y comentarios vertidos en el siguiente programa. ¡Olé, olé, 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 we are the champions, we are the champions, ole, olé, 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 olé! Señoras y señores amigos de todo el país, tengan ustedes muy buenos días. Los estamos saludando desde los estudios centrales de Eco Radio, la emisora de los 1.400 girociclos, hoy estamos en comunicación con nuestras redes sociales que nos permiten llegar a ustedes, mientras todavía estamos en espera de solucionar el problema técnico que tenemos con nuestra planta transmisora para emitir la señal a través de los 1.400 girociclos. Pero estamos conectados al mundo a través del Facebook Super Deporte, el Facebook Eco Radio y también la página web www.ecoradio.com Hoy es un horario que es el desacostumbrado, porque son las 8.40 minutos, estamos apareciendo en el éter por el tema del transporte y todo eso que nos ha llevado a tener un poquito de demora en nuestra salida. Pero hoy estamos con ustedes agradeciéndoles desde luego la sintonía que nos dispensan a través de esta comunicación, de esta transmisión que se genera desde los estudios centrales de Eco Radio en San Isidro, Avenida Arequipa 2895. Bien, vamos a iniciar nuestro programa, no sin antes presentar a nuestros colegas que me acompañan en esta mañana, Cito Palau, Enrique Cornejo, Javier Franco, Raúl Tirado de la cabina de control audio y sonomontaje y quien tiene el gusto de hablarle a Raúl Maravilla. Vamos a empezar, porque hay varios temas que tocar la mañana de hoy. Ya todos conocemos, estamos aplicando la resolución del dispositivo de emergencia que tiene el país en estos momentos los 15 días de cuarentena obligada que estamos en la precisión de realizarla todos los peruanos para evitar que siga desarrollándose, siga creciendo este coronavirus que tanto perjuicio, tanto daño está haciendo al mundo. Y en el Perú evidentemente está perjudicando tremendamente la economía de nuestro país hoy día, como ustedes ven, aparece Lima y curiosamente apareció Lima nublado totalmente. Parecía una jornada, un día de invierno, totalmente, una neblina bien cargada una neblina bien cargada, recién se ha despejado, estamos viendo aquí a través Se va disipando, ¿no? Se va disipando a través de las ventanas de la emisora cómo ya aparece el sol, pero Lima apareció muy nublado muy nublado que parecía el peor día de invierno de este año 2020 Bueno, hay varias noticias como les digo, solamente una recomendación Hay que aceptar y cumplir con este dispositivo El no hacerlo es transgredirlo y someterse además a una sanción y esa sanción que lo podía llevar a ser detenido si es que no se cumple con las medidas que tiene una finalidad, preservar la salud de todos nosotros Si nosotros no nos cuidamos, ¿quién lo va a hacer? Entonces es correspondencia de cada uno de nosotros, los peruanos en este caso que estamos en Lima, los limeños, aceptar estas condiciones no provocar aglomeraciones absurdas, no provocar además, ayer por ejemplo veíamos en los mercados de Lima la gente como se alborotaba, se bloqueó, entraron a una suerte de psicosis tratando de comprar cosas apresuradamente, agotando los estantes de los centros de abastecimiento como si se fuera a acabar el mundo Absurdo, esto permitió la especulación de algunos productos que subieron los precios evidentemente aprovechando la gran demanda Esto es absurdo, esto no va a pasar, no se va a desabastecer de ninguna manera el Perú, Lima sobre todo, no se va a desabastecer de ninguna manera las fábricas siguen produciendo papel higiénico, siguen produciendo aceite siguen las industrias, siguen produciendo los productos que ellos ponen a la venta son los verdaderos proveedores de los centros comerciales eso no va a parar jamás, así que déjense de especular con esto porque lo único que trae son problemas y los problemas son para gente que caen en el desespero también escuchaba algunas señoras que decían por favor, claro, el que tiene plata compra un montón de cosas y nos dejan a nosotros nada, que no tenemos dinero para comprar la cantidad entonces, el daño también que se le causa a otras personas y ya bueno, esto ya fue hasta ayer hoy día creo que no va a ocurrir eso porque además está determinado que solamente una persona puede ir a un centro comercial a un centro de abastos y comprar los productos de primera necesidad han puesto límites en algunos tipos de artículos sí, han puesto límites en algunos artículos lógicamente para evitar la especulación y el desabastecimiento me parece muy bien pero es cuestión de de criterio es cuestión de que cada uno de nosotros entendamos por qué se adoptan estas medidas estas medidas no son caprichos estas medidas son necesarias para preservar nuestra salud pero no especulemos no creemos falsa alarma donde no existe así que hay que tener mucho cuidado con esto bueno, ¿qué dice Fito? ¿cómo estás? buenos días buenos días Raúl, a todos los oyentes claro, hemos salido un poco tarde por estos inconvenientes del nuevo sistema que vamos a tener que adaptarnos durante estos 15 días pero lo que tú dices es fundamentalmente cierto acá no hay ningún tipo de desabastecimiento en nada es más, en estos 3 días que han habido las compras masivas, multitudinarias de todos los peruanos al día siguiente todos los supermercados y mercados han estado abastecidos nuevamente si se hubieran quedado vacíos como alguna vez hemos visto pues y no por sacarlos no por hacer peyorativos por ejemplo pero cuando vemos los anaqueles en los supermercados de Venezuela o en la bella isla de Cuba ahí sí, porque ahí sí no hay ahí hay que hacer la cola y todo pero acá se acabó porque se tiene que acabar porque con esa manera se va a acabar de comprar pero al día siguiente han estado nuevamente todo repuesto entonces aquí creo que faltó un poco de información tal vez debió haber sido más agresiva la campaña de información del gobierno para evitar esto y al final lo único que han logrado es que la gente se abastezca, va a tener muchas cosas que no va a tener que comprarlas durante una buena cantidad de tiempo y los negociantes, los comerciantes, los supermercados y mercados lo que han hecho es rotar más rápido su producto hay otra cosa que sí me preocupa de sobremanera cómo se aprovecha estas circunstancias la incertidumbre sí para... escuchaba ahora en la mañana en una emisora local una entrevista que le hacían a la a la gente que está en los paraderos por ejemplo de los de los transportes terrestres ¿no? que hacen viaje al interior de la república de pasajes de 25 soles estaban cobrando los 150 soles no puede ser no puede ser son ladrones pues claro no puede ser no puede ser esquilmar de esa manera ante una necesidad obligada por las circunstancias de tratar de sobrevalorar no, en una emergencia en una emergencia eso es delito Raúl es un delito por supuesto en una emergencia es delito en una época normal es ley de oferta y demanda perfecto si tú no tomas esta tomas la otra compañía pero en estos momentos no hay mucho donde escoger entonces deberían seguir cobrando los precios normales ¿no? deberían estoy de acuerdo contigo es un delito claro este es un estado de emergencia este es un estado de emergencia y un estado de emergencia tú no puedes aprovechar esa coyuntura para sobrevalorar los precios eso es un delito es muy diferente en otras circunstancias festivas por ejemplo que ocurren que tú por oferta y demanda son temas estacionales estacionales así es pero esto este es una emergencia claro entonces acá tenemos otra emergencia está Javier tenemos un primer contacto sí Raúl buenos días con todos este ya estamos en línea desde Portugal con este nuestro compatriota que también está pues este con estas restricciones producto de esta pandemia Gustavo Dulanto que está jugando en el Boavista actualmente tiene algunas restricciones de su club para las comunicaciones él muy gentilmente ha accedido en realidad tiene inclusive restricciones para hablar de esta temática del coronavirus pero está muy gentilmente accediendo a la comunicación Raúl muy bien le damos la bienvenida a Gustavo Dulanto quien juega en el fútbol portugués en el equipo de Boavista Gustavo ¿cómo le va? buenos días hola Raúl ¿cómo está? buenos días qué gusto saludarlo querido Gustavo vimos la vez pasada la semana pasada creo fue uno de los goles que anotó Gustavo Dulanto jugando por su equipo Boavista ¿cuántos goles ha anotado en el campeonato portugués este Gustavo? bueno voy 6 partidos jugados y un gol así que espero que venga mucho más así como partidos ahora viendo aquí con un defensa anote goles no es de todos los días así que es un mérito para Gustavo ¿hijo de Pocho Dulanto? sí por supuesto hijo de Pocho Dulanto Gustavo salió en universitario es prácticamente la cantera de la U por razones muy especiales bueno ha llegado al fútbol portugués lo cual nos alegra ¿cómo se siente Gustavo? ¿cómo qué comparativo puede establecer de este fútbol portugués en relación con los otros campeonatos europeos? bueno yo siento la diferencia acá no de otros torneos europeos pero hago la comparación con el fútbol peruano que como siempre digo que es la intensidad nada más porque el fútbol peruano tiene muy muy buena técnica el futbolista peruano es técnicamente muy bueno pero lo único que nos falta es la intensidad que siempre digo falta la intensidad ¿no es cierto? porque el talento del futbolista peruano está dado es habilidoso es una cuestión natural que tiene el futbolista peruano pero le falta esa intensidad esa entrega de volumen de volumen permanente en los 90 minutos de juego ¿a eso se quiere referir Gustavo? sí pero también tenemos que hay varios factores no vas a ir a la altura a correr los 90 minutos ¿me entiendes? eso también eso también influye bastante en el rendimiento porque una vez puedes jugar en el llano después te toca jugar en la altura después te tocaba jugar en el calor de Piura o en el calor de Moyo Bamba y esos factores también cuentan mucho para la intensidad eso es cierto eso es verdad ahora ¿se ha adaptado Gustavo Duranto al fútbol portugués? ¿se siente cómodo? sí estoy bastante cómodo acá estoy con mi esposa y mi hija ya estamos casi nueve meses acá y la verdad estamos contentos estamos muy muy cómodos en Portugal que bien hay una de las cosas que un poco se le pregunta a un futbolista a un deportista que está fuera de Perú y por el lado gastronómico por ejemplo es una de las cosas que muchas veces uno cuando está fuera siente la ausencia de lo suyo y permanentemente lo recuerda le pregunto a Gustavo Duranto ¿se acostumbró a la gastronomía portuguesa? ¿extraña mucho lo nuestro? bueno sí obviamente se extraña mucho la comida peruana yo me pongo de excusa de que tengo que seguir un plan alimenticio que me puso el club para bueno obviamente para cuidarse las comidas y lo tomo así ¿me entiendes? pero hay veces que me dan libre y obviamente quisiera ir a comer un ceviche un arroz con marisco un chaufa con marisco y así te digo un montón de comidas que se me vienen a la mente pero con mi mujer siempre hablamos de eso extrañamos la comida mucho la verdad claro pero hay otro otro tema ¿no? por ejemplo que hay productos los productos marinos por ejemplo que has hecho mención como extrañar el ceviche un buen sudado de pescado en fin pero lo tiene también Portugal ¿no es cierto? tiene obviamente y en marisco son abundantes también en Portugal con el pescado por ejemplo me imagino que tu esposa preparará ceviche comida peruana a la sazón peruana con los productos marinos este si nos tratamos de tratamos de hacerlo lo más parecido porque no no encontramos las especias para prepararlo pero pero bueno lo hacemos lo más parecido la vez pasada como hace dos semanas preparamos un caos lo comí de desayuno almuerzo merienda y cena lo que no te voy a mentir que yo la verdad mi a ver que te puedo decir yo mi talón de Aquiles es la comida yo yo te digo o sea es que vamos a comer en cualquier momento pero pero bueno ahora uno se tiene que adaptar donde está me gusta también la comida portuguesa pero uno tiene otras costumbres me tiende un domingo de ir a comer como usted dice un sudado o de desayuno un chicharrón este eso es lo que lo que extrañamos nosotros pero si si nos gusta también la comida portuguesa tiene la verdad tiene muy muy buen sabor a ver de la comida portuguesa Pocho este Gustavo perdón cual cual es la la que más te agrada por ejemplo como se llama esa comida típica o muy popular no sé que particularmente a Gustavo Duranto le gusta me gusta mucho la picaña acá acá hay muchos rodicios restaurantes de carne que puedes comer como el mismo ese rodicio que está no sé dice un cherry creo pero 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 si hay bastante a mi me gusta mucho la carne y he encontrado muy muy buenos restaurantes acá de carne claro el rodicio es una cadena es una cadena internacional aquí en el Perú hay muchos restaurantes con ese con ese formato esa franquicia que han logrado comprar empresarios peruanos y que evidentemente esto nació yo no sé si en Portugal o en Brasil porque en Brasil también hay una cadena tremenda de este de estos restaurantes dominados rodicios donde se come todo tipo de carne y la verdad que es fabuloso porque quien no quien nos gusta degustarte somos muchos somos carnívoros y nos gusta mucho eso ahora que que otros placeres te da aparte de jugar el fútbol obviamente en Portugal Gustavo que te acomode que te sientas que te sientas bien ubicado en tu círculo de amigos en fin ese tipo de cosas que hace que tú te sientas bien aparte de jugar el fútbol en el ámbito social bueno la verdad he encontrado un muy buen grupo humano ahí en mi equipo este tanto como mis compañeros como los trabajadores del club este son son personas a uno siempre me han ayudado a mí a mi familia desde el primer día que llegué acá este porque costó la adaptación pero me sentí muy muy como si estuviera en casa como si estuviera en Perú que el peruano siempre está pendiente de uno me entiendes y así me sentí acá la verdad yo estoy muy contento con la gente de Boavista por el trato que que hacen hacia mi persona y bueno por la gente que conocí adentro mis compañeros la verdad son siempre me preguntan que necesito o que si pasa algo así que yo estoy como le dije estoy muy contento de estar acá en Portugal y estar en un club como Boavista ahora el campeonato portugués también se ha detenido Gustavo si si se detuvo nosotros estuvimos entrenando normal hasta el viernes porque el domingo bueno ayer domingo teníamos que haber jugado contra el Moreirense acá en casa pero bueno se suspendió hasta hasta nuevo aviso el campeonato hasta nuevo aviso o sea no hay un plazo determinado esto puede decir que puede demorar dos semanas un mes más o menos no sé estoy especulando yo si exacto este acá hace 10 días teníamos dos contagiados y ahora hay como 220 este virus se contagia muy rápido nosotros ahí en Perú hay que ser conscientes de las deficiencias que tenemos a veces en los puestos de salud y hay que ser responsables a la hora de salir a la calle ¿me entiendes? porque se está contagiando muy rápido este virus en Portugal en estos momentos también la medida de restricción es estar en cuarentena como a partir de ahora por ejemplo en Perú se está adoptando esta medida este dispositivo que dio el gobierno ayer donde hay una cuarentena o sea hay restricción de tránsito de la gente por las calles está limitado ¿también existe esto en Portugal? Sí, yo justo ahorita también estoy viendo noticias ahí en Perú estoy pendiente de lo que pasa ahí acá no ha salido el presidente a hablar de que estamos en cuarentena ni nada solo salió un ministro a hablar que nos mantengamos mejor en casa que si vamos a salir para alguna cosa de necesidad pero si podemos quedarnos en casa es mejor así que acá han acatado muy bien esa orden y nada yo bueno para ser lunes por mi casa no hay mucha gente como es habitual un día lunes que se vuelve se supone todos al trabajo está las calles están limpias ahora el tema mientras dure la paralización del campeonato en Portugal ustedes como que hacen si entrenan por su cuenta porque colectivamente no lo podrán hacer cuál es la disposición que tienen los clubes referente a ustedes nosotros bueno en primera instancia íbamos a a entrenar el día de mañana por la tarde iban a bajar los entrenamientos siempre entrenamos dos horas dos horas y media y los entrenamientos ahora iban a ser de una hora sin hacer gimnasio y todo al aire libre pero bueno después dieron la orden de que todo se suspendía y que nos iban a mandar un trabajo para la casa así que el día de ayer ya nos mandaron los planos así que eso vamos a bueno yo en un rato ya me pongo a entrenar bueno hay responsabilidad ya muy profesional de cada uno de ustedes para mantenerse en forma porque si no lo va a sorprender cuando se renueve el campeonato y algunos que no están o no han medido profesionalmente el entrenar personalmente puede traerle problemas pero el caso tuyo es diferente eres un jugador muy consciente un muchacho muy responsable de tal manera que no te va a extrañar cuando tenga que reaparecer en la cancha tu estado físico se mantenga quiero hacerte una pregunta de concepto Cristiano Ronaldo que es obviamente una de las figuras emblemáticas del fútbol portugués en estos momentos este ha anunciado que la cadena de hoteles que él tiene las va él los va a disponer para que se conviertan en hospitales transitorios o eventuales para la cura el tratamiento del coronavirus allá en Portugal ¿qué te parece? ¿cuál es tu impresión acerca de esta medida? no que eso lo demuestra como como es en persona Cristiano Ronaldo este él tiene facilidades para poder ayudar a su país y y lo está haciendo este aparte de que va va a dar los hoteles para 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 los que están infectados este también leía leí que va a pagarle a los trabajadores y a los doctores así que nada uno por su país haría cualquier cosa y si tiene la las facilidades que él tiene gracias a su trabajo que 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 se lo ganó este está ayudando al país que lo vio nacer efectivamente todo jugador obviamente tiene un anhelo no solamente destacar en el equipo que lo contrata en ese caso Boavista en el equipo que juegas tú y y de acuerdo a esas características obviamente que la ansiedad el anhelo es llegar a una vez jugar por la selección de Perú en este caso Gustavo Duglanto tiene ahí prendida esa posibilidad de jugar en algún momento que Gareca lo pueda convocar de acuerdo a las actuaciones que está cumpliendo en el Boavista y que son buenas podría ser que en un momento Gareca piense en Gustavo Duglanto tiene físico tiene envergadura para poder constituir un pilar dentro de la defensa de Perú ¿qué piensas al respecto Gustavo? bueno sí yo siempre espero algún llamado de la selección yo en mi vida siempre he tenido unas metas trazadas y de a poco voy cumpliéndolas me faltan muchas pero estoy contento de lo que vengo haciendo una de mis metas siempre era salir de emigrar de emigrar del fútbol peruano ya lo logré debuté otra vez también lograr debutar en torneo internacional lo hice hice mi gol también que era otra meta ahora tengo la meta de ser convocado y espero que algún día se dé yo sé que con trabajo y esfuerzo eso se va a dar por supuesto que se tiene que dar en algún momento ¿cuál es la edad tuya Gustavo? yo tengo 24 años ahora en mayo cumplo 25 tiene mucho camino por recorrer todavía gran posibilidad ojalá que tu crecimiento siga en la medida de tu esfuerzo en Portugal y muy pronto te veamos nosotros también vistiendo la cazaquilla nacional porque creo que mérito lo estás haciendo eres un buen profesional y eso realmente nos reconforta a nosotros como peruanos cuando vemos que jugadores que salen al exterior por su propio esfuerzo salen adelante y no como otros que lamentablemente no sé por muchas razones declinan en sus actitudes y pierden las grandes oportunidades que se le presentan Gustavo ha sido un grato placer tenerte en los micrófonos de Super Deporte aquí en Eco Radio y seguramente que muy pronto estaremos nuevamente en diálogo siguiendo tus actuaciones allá en el Boa Vista de Portugal un abrazo mi querido Gustavo muchas gracias y buen inicio de semana un fuerte abrazo que Dios los bendiga igual manera Gustavo Dulanto bien interesante este diálogo con Dulanto Raúl porque la verdad este pocos sabían yo te voy a decir sincero este lo pescamos la temporada pasada todavía jugando pero este pocos sabían de que estaba jugando por ejemplo en Portugal muy poco este y creo que es importante porque estamos dando a conocer un poco sobre la carrera futbolística y los pasos que ha podido seguir para emigrar al fútbol europeo interesante porque él empezó en la U él pertenece a la División de Mejora de Noticias de Esportes y luego transitó por algunos equipos también del fútbol profesional por ejemplo con el UTC de Cajamarca también donde marcó también una etapa importante con Franco Navarro como entrenador lo cierto es de que ha crecido indudablemente futbolísticamente esto le ha dado la capacidad de poder emigrar al fútbol europeo y en estos momentos creo que es interesante tener pues una opción más dentro de los que están jugando en el fútbol exterior y que son seleccionados ¿no? Cabo Zambrano que por ejemplo en estos momentos él está lesionado se hablaba de cuatro semanas para que pueda recuperarse de la lesión que tenía para que vuelva a entrenar y es una opción también seguramente para Garica para ver el abanico de posibilidades conjuntamente con la convocatoria seguramente de Abraham que es otra de las personas que seguramente de los jugadores que está en la mira de Gareca en el momento obviamente que se reable el fútbol a nivel que tenía para que vuelva a entrenar interesante Raúl esta entrevista y en unos momentos más también tenemos un segundo invitado estamos justamente en el contacto correspondiente para poder obviamente realizar esta nota a nosotros la verdad que siempre nos causa nos causa alegría por decirlo así cuando vemos que un jugador tiene un comportamiento como el de Gustavo Dulanto en el Bogadista claro es cierto es un muchacho correcto es un jugador que quiere salir adelante él como todos tiene anhelo en algún momento vestir la cazaquilla nacional y se fue silenciosamente y silenciosamente se fue entonces eso tiene un mérito para este joven 24 años tiene mucho recorrido tiene muy buena envergadura es un muchacho con un somazotipo muy interesante salto aquí cuando estuvo en universitario no lo hizo mal no lo hizo y también hizo algunos goles si hizo goles claro siendo defensa hizo goles de tal manera que eso no es extraño que siga haciéndolo ya en el Boavista muy bien ya estaremos seguramente el próximo día volviendo a dialogar con él porque lo vamos a seguir vamos a seguir la trayectoria de él en el Boavista así como por ejemplo seguimos también la de otros jugadores en Fluminense hizo gol Pacheco este muchacho Pacheco otro muchacho que lo tuvimos desconocido no lo teníamos en la mira se le pasó a todos acá en el Perú y ahí está jugando de titular en la primera división de Brasil y eso que Brasil es exigente no es cualquier equipo que está no es un equipo de mayor hinchada no es el Flamengo pero es el que le sigue el Flamengo es el clásico Flamengo exacto y ha hecho gol en principio había cierto recelo de la prensa brasileña con relación a él pero hizo un gol con una actuación notable y prácticamente ahora él ya está dentro de la marquesina de los jugadores más destacados de la fecha por lo menos del fútbol brasileño a propósito cuando hablamos del fútbol brasileño han suspendido también o siguen van a seguir en campeonato porque hasta ahí eran jugados están jugando creo que a puertas cerradas es una de las pocas ligas del mundo junto con la Argentina que estaban jugando pero en Argentina ya hubo problemas porque River Plate se negó a jugar se negó a jugar claro porque si bien es cierto que el hecho de jugar a puertas cerradas hace que masivamente no pueda haber contagios pero puede haber contagios dentro de los camarines ¿no? es un detalle que no todos han aplicado aquí en el Perú se suspendió se ha suspendido el campeonato de la Liga 1 se va a reanudar seguramente después de los 15 días de la cuarentena me imagino que se va a reanudar ahora no sabemos si con público o puertas cerradas con esta medida que se acaba de dar Raúl ¿tú crees que se hubiese podido llevar a cabo el torneo en todo el Perú? no, no, no el tema de transporte todo, logística no, no, pues no podría creo que la medida ha sido atinada de suspender el torneo hasta nuevo aviso porque inicialmente se ha hablado el 30 de marzo cuando la Liga 1 suspende la federación suspende porque no se sabía esto de lo que se ha anunciado anoche se preveía se veía venir pero no estaba todavía acordado ahora que ya tenemos más claras las cosas creo que la Liga 1 todavía no va a arrancar hasta la segunda quincena de abril claro, porque tienes el otro caso los jugadores en estos momentos todos están con los chimpunes caídos la disposición es que cada uno entrene por su cuenta en sus casas pero yo me pregunto si es lo mismo entrenar hacer simplemente físico trabajo físico cuando lo otro que es tan importante como los físicos que es el colectivo las disposiciones técnicas y todo eso que se traiga no es igual no es igual no es igual no es igual perdón por eso decía si el campeonato por ejemplo el 30 el 30 termina la cuarentena y se reanuda el campeonato en esos días no se que día cae 30 y que día se reanudaría la próxima fecha lunes lunes 30 el campeonato el 31 obviamente bueno en teoría se podría reanudar el fin de semana siguiente pero los equipos tienen que volver a echar a andar la maquinaria y la maquinaria no solamente es deportiva en el estado físico como usted lo está diciendo Raúl si bien es cierto yo sé que la gran media de jugadores va a cuidar su físico va a seguir las instrucciones que le deben haber dado todos los preparadores físicos va a tener que seguir teniendo su régimen alimenticio porque no se van a desbandar en cosas que no corresponden pero indudablemente que van a tener su físico va a estar resentido y aparte que están fuera de distancia dos semanas fuera de fútbol lo va a dejar entonces yo creo que de ahí va a haber que dar por lo menos una semana libre más para que los equipos trabajen en conjunto y vuelvan a tomar algún ritmo por lo menos de distancia interno en los en los entrenamientos y el otro tema de Raúl volver a ver la parte logística va a haber obviamente cuando esto se reanude gran demanda de pasajes de todo porque la gente va a tener que hacer lo que no hizo en estos 15 días no la cosa no es sencilla no es sencilla la cosa por eso digo como van a encontrar los equipos una vez que se reanude el campeonato yo creo que van a tener que esperar unos días más o sea no reanudarlos inmediatamente sino esperar una o dos semanas para que los equipos normalmente se pongan en forma y puedan participar de la mejor manera en reanudar el torneo pero hay fechas como para que pueda concluir en el mes de diciembre Raúl yo no sé yo creo que está corriendo ya 4 o 5 semanas incluye también las fichas eliminatorias que está suspendiendo y que todo el mundo la que recién se iniciará a partir de septiembre las fichas eliminatorias aún no se sabe cuándo se van a jugar más bien esas fichas se podrían aprovechar incluso todavía no se habla nada de la Copa América ¿no? la Copa América podría sufrir Raúl algún tipo de modificación de alteración en el calendario previsto la Copa América no falta nada estamos ya a mediados de marzo y la Copa América es a mediados de junio a mí me parece que la Copa América no se va a llevar efecto hay muchos hay muchos inconvenientes lo que se está viviendo en estos momentos sería como tratar de ajustar presionar para que sí o sí se haga la Copa América entonces yo lo veo muy problemático que se lleve efecto la Copa América la Copa América yo creo que junto con la Eurocopa la UEFA y obviamente todo coordinado con la FIFA porque así tiene que ser porque existe un calendario global también ¿no? yo creo que estos dos torneos que son los más importantes después del campeonato del mundo Raúl se van a tener que tragar el próximo año para hacerlo con mayor tranquilidad y las fechas FIFA que estaban previstas para este año servirán para que los torneos locales recuperen recuperen el paso de estos días que se vienen perdiendo ¿no? pero yo te pregunto una cosa bueno este es en el tema de fútbol y las fechas que estamos hablando ¿los Juegos Olímpicos? no ese es otro tema pues los Juegos Olímpicos son una decisión complicada ¿no? porque así como están las cosas mover a tanta gente de tantos países va a ser un poco reactivar nuevamente más posibilidad de contagio ¿no? esto de los Juegos Olímpicos la verdad que es un problema quizás el más serio de todos los eventos deportivos aquí hay mucho dinero invertido en la previa Japón ha invertido miles de millones no estamos hablando de millones miles de millones porque la logística que se maneja para un campeonato olímpico es diferente a otros eventos la empergadura que tiene pues son ¿cuántos atletas se van a presentar en los Juegos Olímpicos? 8.000, 9.000 la logística tú lo dices y creo que más si solamente en los primeros serán 7.000 como tú bien lo dices Raúl la logística de unos Juegos Olímpicos es muy superior a lo que hace en un campeonato en el mundo de fútbol por supuesto tremendamente diferente ¿no? imagínate los japoneses ya tienen todo preparado si el campeonato olímpico hace 4 años lo tenían si claro si el campeonato olímpico se realiza la mañana ellos están preparados para hacerlo obviamente que no lo pueden hacer por lo que está atravesando el mundo por este problema pero en julio es junio julio julio no está muy lejano estamos en marzo 4 meses 4 meses 4 meses ¿quién puede asegurar que este maldito virus que en estos momentos se está afectando al mundo en la organización mundial de la salud pueda decir señores señoras de todo el mundo aquí se acabó el problema se cerraron las fronteras se desapareció el virus se ha desvanecido ya no hay ningún peligro es que no es que desaparece para desaparecer Raúl el tema es que hubiese sido un antídoto porque tiene que haber un antídoto se había anunciado en Estados Unidos que hoy día presentaban una vacuna no sé si será cierto se escuchó decir aunque hemos escuchado otros especialistas de la organización mundial de la salud hablan que estará en un año por lo menos un año para adelante que se pueda descubrir el antídoto la vacuna para curar o frenar el crecimiento de esta enfermedad mientras tanto estamos a lo que sucede en estos momentos cuando podía ser que estos cuatro meses que faltan para los Juegos Olímpicos la OMS salga a decir al mundo no hay ningún peligro se pueden organizar los juegos se pueden reanudar todas las actividades deportivas por el momento Raúl lo que tú estás pintando ese panorama está algo lejano es muy lejano por el momento por el momento la cosa puede cambiar hoy por hoy es algo que no se ve así a corto plazo ojalá que nos equivoquemos nosotros en nuestras apreciaciones y que salga por ahí una voz científica decir señores se encontró el antídoto o con todas las medidas tomadas en el mundo con esto de las cuarentenas y todo lo que se está viendo ha disminuido el riesgo de contagio de esta enfermedad entonces solamente así podríamos pensar que las actividades deportivas se tendrían que reanudar sin mayor problema no solamente deportivas sino todas las actividades que hay en el mundo todas las actividades comerciales industriales en fin el ámbito social porque la conducta nuestra se va a desarrollar totalmente diferente va a cambiar va a cambiar los hábitos totalmente va a cambiar va a ser más a la defensiva claro pero también estamos a la defensiva es cierto cuando hablamos a la defensiva es que vamos a tomar precauciones por ejemplo el tema de higiene miren ustedes que la escuela es fundamental pero también hay que rescatar lo bueno que puede ocurrir de todo esto y lo bueno sería que tomemos conciencia por ejemplo las medidas de higiene que se deben tomar en todos los confines no solamente en lo particular sino también en el ámbito social que seamos más responsables en cuidar nuestra salud en no malograr y deteriorar la salud de otros como hay muchos que piensan a mi que me interesa el resto mi interés soy yo y punto eso no es así bueno eso es una muestra de ignorancia exactamente acá convivimos acá convivimos todos convivimos lógico si yo no voy a pretender que tú te enfermes porque tú me vas a contagiar a mí tú vas a contagiar a otro a nosotros nos conviene que los demás estén bien así muestro lo vivo lógico entonces creo que esto nos va a cambiar nuestro estatus de vida ya nos está cambiando ya nos está cambiando y ojalá tomemos reflexión de todo esto para no cometer los mismos errores pasados dice que después de la tormenta viene la calma viene la calma así es ojalá que esto ocurra con esta enfermedad y nos olvidemos de que alguna vez pasó el coronavirus por el Perú y otras partes del mundo hay un lugar hay un lugar que usted no debe dejar de visitar celebraciones muy especiales una celebración por ejemplo me conversaba la vez pasada una pareja que va a cumplir 50 años de casado caramba entonces yo le dije que es mejor que ustedes escojan un lugar apacible un lugar que está cerca a la naturaleza un lugar que le va a hacer recordar históricamente porque es considerado el rincón arqueológico más antiguo de América Caral y donde está Caral en el norte de Lima al norte de Lima allí pegadito a Huacho sobre la mano derecha está Caral y ahí está a 10 minutos el hotel empedrado empedrado que es realmente notable es notable porque es un hotel casi exclusivo ya le digo para eventos muy especiales usted que tiene luna de miel quiere luna de miel tranquilamente en un lugar apacible celebrar las bodas de plata bodas de oro o simplemente ir con la familia a un lugar tranquilo estar cerca de la naturaleza con un valle lleno de frutas de paltas de mandarinas es decir y a 15 minutos de el de la arqueología más antigua de América que es Caral un plato tradicional también Raúl no, pero aparte un plato tradicional tiene usted jacuzzi en las habitaciones ah bueno unas terrazas espectaculares tiene una piscina donde puede aplacar el sol porque hay sol todo el año un sol vibrante pero una buena piscina donde usted puede aplacar el calor de la naturaleza metiéndose un buen chapuzón en la piscina y por supuesto en la gastronomía de todos los platos internacionales o nacionales pero destaca uno que es justamente quien que es el más destacado el más requerido es el famoso arroz compacto que solamente en este hotel en Pedrada Lodge usted lo puede comer degustar así que no desaproveche la gran oportunidad de visitar en Pedrada Lodge que está en el norte de Lima muy cerca a la naturaleza lo puede usted ubicar y hacer sus reservas en la triple www.hotelempedrada.com vamos a una pausa y volvemos con más super deporte esta mañana aquí en Ecorrani Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visitemos la Galería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p www.macrosport.com 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 o 63-56-110 SF Pool Guinupol empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA además es representante de gras híbrido la última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético instalado en los principales estadios de Europa visite nuestra página web www.guinupol.com teléfonos 3727352 9983 5608 Guinupol, calidad y garantía ¡Fuertball! 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 Bien, son las 9.23 minutos 9.23 minutos vamos a continuar entonces con lo que tenemos preparado para ustedes esta mañana amigos de Superdeporte siempre matizando con algunas notas que son de interés porque la hemos vivido, la hemos disfrutado en su momento, no solamente en lo deportivo sino también en lo artístico por ejemplo en el año 1926 si ustedes recuerdan esas famosas películas de un dúo películas a colores blanco y negro no, era a colores la película cuando te aparecieron estos dos Lalo y Lelo Lalo y Lelo Jerry Lewis y Martin creo que era el otro Martin, claro era la pareja de cómicos, humoristas norteamericanos Lalo y Lelo Lalo era Jerry Lewis me parece era el tipo el estúpido el baboso que así es tonto que así es tonto con unos lentes que se le caían una sacaba siempre la lengua para hablar balbuceaba pero en fin tipo un personaje un artista de primera historia que hizo que nosotros en nuestra niñez y adolescencia pudiésemos disfrutar hemos disfrutado de este humor blanco porque el humor blanco nos hacía reír sin necesidad de llegar a los tremendismos a la grosería como que hoy muchos recurren a lo más fácil al doble sentido a la grosería en fin para hacer reír no sé si con eso con eso nos hacen felices pero lo de Lalo y Lelo una época del cine hollywoodense realmente notable donde aparecieron figuras como el caso que estoy mencionando y que lo estamos recordando porque un día como hoy vino al mundo Jerry Lewis en 1926 caramba si las películas yo las he visto por la década de los 60 Raúl más o menos la recuerdo pero Jerry Lewis también tiene otra aparte de su faceta de comediante él tiene otro mérito y ya vamos a entrar con Daniel Carasaya que las teletones fueron digamos de alguna manera impulsadas por Jerry Lewis en Estados Unidos que él hacía unas campañas contra la distrofia muscular no sé si él tenía algún pariente o algo pero él era el que comenzó este tema de las teletones y que después se hicieron mundialmente conocidas que bien que hagas este recuerdo porque la teletón se inició en los Estados Unidos con Jerry Lewis y el promotor fue Jerry Lewis aquí en Latinoamérica el que promovió las teletón fue don Francisco y acá en el Perú Ricardo Belmond hay que reconocerlo sí señor claro que fue Ricardo Belmond el hermanón el hermanón entonces esa es la historia más o menos de cómo se originó la teletón por eso recordamos a Jerry Lewis y su nacimiento correcto Raúl tenemos en línea ahora al doctor Martín Ojeda delegado de Deportivo Municipal y que ha sido castigado hace una resolución en la federación en la cual lo castiga creo que por dos meses de todas las funciones y agropóvilo justamente a hablar de ese tema y otros matices alrededor de esa sanción está el doctor Ojeda de línea bien le damos la bienvenida a Martín Ojeda esta mañana aquí en Super Deporte ¿cómo le va Martín? buenos días muy buenos días don Raúl y un gusto saber que está mucho mejor de salud un saludo a todos los miembros de tu mesa y a tu server muy bien Martín a ver ¿cuál ha sido el motivo de la sanción aplicada por la Federación de Fútbol hacia tu persona? ¿cuál ha sido el problema? bueno primero que han buscado para mí un tema de cinco pies al gato porque me están suspendiendo por mis declaraciones que he tenido después del partido Alianza Lima Deportivo Municipal donde nosotros de manera muy sana porque todo el mundo ha visto las declaraciones saliendo en otro programa deportivo manifestamos nuestro malestar por la forma como se arbitró por parte del señor Garay que no era la primera vez no era la primera vez ya teníamos como tres antecedentes con el Deportivo Municipal asimismo invocamos a la Federación porque la realización de la Liga que tampoco es una mentira para que como la medida de casos no avalen ni apañen estos arbitrajes que tenían que ser tomados con sanciones por parte de la CONAR y además que como yo siempre me indico nosotros no estamos empeñados con ningún favor con la Federación como si hay dirigentes como tú ahora que tampoco es un decreto que se quedan callados ante muchas irregularidades que se ven también en la Federación para nadie es un secreto lo que pasó con las 90 entradas es un secreto los tésimos como están negociando los derechos que se dirigieron etcétera etcétera porque incluso aparte de la suspensión creo que también han puesto una multa pecuniaria ¿no? se han puesto una suspensión de dos meses y una multa de tres pero lo más chistoso es que tengo por haberlo en buen sentido el humor pero que la verdad es una aberración normativa jurídica procedimental es que acá no te corren traslados lo que es un principio constitucional creo que de todos los países usted es abogado no vamos a enseñar eso el debido proceso usted se está refiriendo pero a ver vamos por parte ¿quién lo ha sancionado usted? ¿la comisión de licencias o la comisión de justicia? la comisión de justicia de la Federación Perúna de Fútbol ¿y lo ha sancionado en un proceso sumario sin darle el debido derecho a la defensa? sin corretar directamente sanción o sea de frente lo han sancionado y usted no se ha podido defender? sí directamente sancionado directamente sancionado o sea yo me he empleado el procedimiento con la sanción hasta en la dictadura más feroz es este doctor Ojeda cuando había un juicio simulaban el proceso lo hacían por cumplir igual lo condenaban pero por lo menos hacían el proceso donde el el acusado puede hacer lo suyo sí cuando vi la resolución revisaba y revisaba el emblema porque no sabía si era la Federación de Fútbol y de Poder Norte o la Federación de Fútbol de Albania pero no era la Federación de Fútbol porque sinceramente demuestra así básicamente la posición que tiene y lo mismo pasó con pocadamba lo ha sancionado directamente o sea esa situación origina el desprestigio de una entidad que está muy venida menos ahora con esta situación la sanción ¿cuánto tiempo la han aplicado Martín? dos meses y una económica entre eso y tres pero como tú sabrás con este tema del coronavirus se ha suspendido el plazo para ir a pelear pero bueno entonces será materia para que se dé cuenta todos los oyentes todos los que están vinculados al fútbol con qué tipo de gente estamos tratando en la Federación ¿no? y la verdad hasta acá no estamos que le ya no estamos diciendo la absoluta verdad Ante esta situación ¿cuál es el concepto que tiene elaborado respecto a esta a esta sanción aplicada por la Federación de Fútbol ¿ha sido arbitrariamente realizada Martín? Yo quiero agradecer a los medios de comunicación a la hinchada a los que están mentidos de los fútbol en las redes sociales donde no he escuchado ni un solo comentario a favor de la Federación y si la situación social mediática se base a esto se inclina hacia mi lado espero que esto sea un efecto dominó para que vean con quién estamos tratando porque independientemente de la problemática del Partido Municipal Alianza Municipal que en verdad para nosotros fue escandaloso y para muchos también el hecho de haberle puesto mi posición tal como lo puse implica que detrás de la sanción hay otra cosa da la casualidad que el día que yo comento lo pésimo que está negociando la Federación de los derechos televisivos que prácticamente estaría ahuyentando a los inversionistas a las 3 horas 2 horas no llegue la sanción Martín ¿cómo le va? buenos días Martín ¿cómo queda la situación de Múnich en cuanto a delegada? bueno a pesar de que ahorita hay una paralización y todo ¿hay un delegado alterno municipal? tengo entendido que de momento que la asamblea la asamblea que le escuchan bien los payasos pero como si hay payasos también en el club de momento que la asamblea ya le otorgó la facultad y la administración al inversionista de edificaciones inmobiliarias edificaciones inmobiliarias que me he entendido en el más corto plazo ha habido la respuesta en el sedente federal está nombrando un nuevo sedente y ese sedente de acuerdo a las facultades que va a tener lo va a representar y que no crean que porque han confirmado la la sanción contra el señor Córdoba otros payasos van a ser los que van a iniciar el club ¿por qué lo digo? porque lo he escuchado en Superdeporte hace poco porque la asamblea ha nombrado una comisión que es la comisión de transición a la cual yo pertenezco y que no tiene nada que ver con el tema fútbol que es un tema societario va a coordinar con la con el inversionista y uno de los puntos que estamos tratando de su no solucionar sino de convocar es que la próxima asamblea extraordinaria se vea las denuncias que se han establecido de algunas malas personas que aprovechando sus facultades dentro del club con malos representantes han obtenido beneficios propios y han inclusive pruebas de dinero de padres de familia para que sus hijos jueguen el municipal no es una beneficente el municipal es una academia deportiva no una academia para pagar entonces bajo esa situación antes que pase este tema del coronavirus se convocará a la asamblea y paquitas para que que te cuento te tendrás que ir porque desde ya te comento que por agua tibia las cosas ya no van a pasar ya hemos pasado muchas aguas tibias en el club durante más de dos décadas así que ahora se tendrá que sancionar a estos malos elementos y mientras se le realice el procedimiento normal y que se investigue se le tendrá que retirar la confianza y retirar la confianza no pueden tener un cargo alguno hasta que se quiten el procedimiento y eso como que me da Martín Ojeda se tendrá que hacer para una situación excepcional Martín y en cuanto al deportivo municipal es momento como para decir que la situación se acabó un poco en el tema interno con la empresa esta que está tomando posición obviamente en cuanto a la sponsoría y al tema económico ¿cómo quedó todo ese tema? Mira si yo fuera el inversionista en estos momentos estaría en un 80% contento y si te lo dices por algo digo que estoy en un 80% contento es porque falta un 20% que tiene que ver con lo que he dicho no quiere que se pase por agua tibia nada acuérdate que este inversionista no es la primera vez que invierte tiene una casa de más de 5 pisos ubicada en Villa El Salvador y que fue una inversión de ellos y cuando había una auditoría se han dado con una sorpresa y no quiere saber nada nada y absolutamente nada de aquellas personas que podrían haber estado involucradas en unas inversiones que antes ellos confiaban y por lo tanto vuelvo a repetir está un 80% y este 20% será material de una nueva asamblea para archivar los malos elementos muy bien yo creo que con el doctor Martín Ojeda podríamos conversar todavía muchos minutos vamos a reservarnos en los próximos días porque seguramente habrán algunas novedades respecto a lo que pasa en el fútbol su impresión acerca de cómo se está manejando la federación de fútbol todas estas situaciones que se vienen dando lo que ocurre en deportivo municipal en fin detalles como estos que creo no sé si querrá abundar a un otro detalle Martín Ojeda solamente que si estos días ustedes me llamen tocar un tema muy picante que no se está arreglando y que está perjudicando a varios clubes y que demuestra la insensatez y la falta de criterio que existe en la federación que es el tema de los derechos televisivos ellos han estado para escribir un estatuto para tener estos derechos y lo único que lo está ocasionando es que el Madrid inversionista sea evaluando el partido y eso sería lamentable para el fútbol Me estaba olvidando hacer una pregunta Martín Ojeda es respecto a lo que se ha ido oseando de que próximamente bueno, si próximamente en qué tiempo se va a determinar la federación de fútbol cuente con su propio canal de televisión con lo cual daría lugar entonces que se rompe el monopolio que actualmente tiene la televisión en las transmisiones de los partidos el convenio con los clubes y sería absolutamente la federación que maneje precisamente el control de la televisión ¿cuál es la impresión de Martín? Yo me voy a dar la siguiente pregunta ¿la federación ha sido buena administradora de dinero en los últimos dos años? por los últimos tres años con eso respondemos todos si no puede manejar su dinero menos va a manejar un canal y si se comporta con esa posición tan autocrática e inclusive dictatorial en los procedimientos administrativos imagínate cómo se va a manejar con el dinero suficiente no hay nada que hacer concreta la respuesta de Martín Ojeda muy bien doctor muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana aquí en Superdeporte un saludo un abrazo a todos que le emocionan concreto si claro y concreto bueno ahora claro si uno mira el fondo de todo esto podría decirse si no no ha sido un buen administrador ¿ah? ¿cómo le das tú un juguete nuevo? claro es obvio ¿no? es obvio entonces comienza la incertidumbre pero por otro lado también está el mismo hecho de este monopolio creado por este consorcio consorcio ¿no? consorcio del fútbol peruano consorcio del fútbol peruano que maneja los derechos de la televisión y que evidentemente creo que no los clubes no están sacando el debido provecho económicamente hablando podría sacar mucho más podría sacar mucho más de lo que les paga este servicio televisivo es un tema que tiene mucho fondo que tiene mucho fondo y bueno pues tendría que provocar muchos análisis respecto que es lo más conveniente para poder lograr finalmente que la economía de los clubes pueda ser mucho más fructífera que la que actualmente atraviesa no se olviden que en Pedrada Lodge es un lugar apacible que usted no debe dejar de visitar en Pedrada Lodge es un hotel que realmente está destinado para que usted pase días maravillosos pegados a la naturaleza pegados a la naturaleza porque está ubicado solamente a 15 minutos de el lugar arqueológico más antiguo de América que es precisamente Caral así que ustedes tienen oportunidad de disfrutar de lo que es Caral de lo que es un hotel que le ofrece todas las comodidades yacuzzi habitaciones terrazas que aprecia un tremendo valle frutal por supuesto que tiene piscina el calor es todo el año el sol es todo el año impresionante para pasar días apacibles cualquier motivo de celebración que usted tenga esto es en Pedrada Lodge donde está ubicado está ubicado en el norte de Lima ahí cerquísima cerquísima más muy cerca a Huacho hacia el lado derecho donde está Caral ya le digo el centro arqueológico más antiguo de América y ahí está ubicado en Pedrada Lodge el hotel en Pedrada Lodge donde usted podrá disfrutar de días apacibles cuál es la dirección en la cual ustedes podrán hacer sus reservaciones es en la www.empedrada.com bien desde España Diana Calizaya Diana Calizaya bueno Diana de Anita está pasando momento como lo que estamos pasando aquí en Lima también en estos instantes con esta cuarentena en España que se ha ido agravando la situación porque hoy ya hay cientos de afectados por el coronavirus así que ella nos va a contar algo de ello lo que está ocurriendo en estos momentos en Madrid ¿cómo estás? Diana buenos días Hola buenos días Raúl y todo el equipo pues mira ahora estamos como se dicen aquí tenemos que jugar el partido en casa y tenemos que ganarlo el fútbol ha dejado de ser noticia porque ahora pues impera el coronavirus y estamos en casita la mayoría la mayoría de personas que vivimos en este país confinados porque como salgas a la calle la policía te llama la atención y como no justifiques el porqué ha salido pues te ponen una multa entonces hay que obedecer hay que quedarse en casa porque es una buena manera para evitar contagiar o contagiarnos no parece en principio son 15 días de confinamiento de estado de alerta pero según me va a entender uno de los ministros que está en este gabinete de crisis posiblemente se prologue dos semanas más esta historia así de que bueno aguantar y no queda otra estar en casa aprovecharlo para pasar con la familia hacer cosas que seguramente en otros momentos no lo conocíamos yo estoy rompiendo un montón de papeles recibos que los tenía ya como 10 años y bueno ocupando espacio entonces hay actividades que nos traigan y eso en cuanto a el fútbol Raúl pues aquí en vista de que esto no para y incrementa los casos de coronavirus tenemos por ejemplo en el Valencia cinco jugadores que ya tienen el coronavirus recordemos que el equipo del Valencia jugó el 19 de febrero en Italia contra el Atlanta y entonces este equipo ya está en cuarentena así mismo el Atlanta que vino a jugar la semana pasada contra el Valencia pues también ha entrado en cuarentena otro equipo que está en cuarentena es el Real Madrid porque la excepción de baloncesto que jugó también un partido en Milán a puerta cerrada pues resulta que uno de los jugadores de baloncesto del Real Madrid también tenía coronavirus y en vista de que comparten instalaciones en la ciudad deportiva de Valdebebas pues a todo el equipo de fútbol pues también nos han mandado a cuarentena realmente esto esperemos detenerlo importantísimo quedarse en casa de esto ya estamos concienciados casi todos yo creo que en el mundo si si lo mismo está ocurriendo aquí en el Perú oye Dianita muchas gracias por ese reporte directamente desde Madrid volveremos a conversar en los siguientes días porque esto es un tema un tema globalizado este problema del coronavirus que ha paralizado la actividad deportiva y otras tantas a nivel mundial un abrazo Diana allá en Madrid España abrazos para todos Raúl hasta cualquier momento muy bien estuvo Dianita Calizaya nuestra corresponsal reporte directamente desde Madrid España este vamos a hacer una pausa porque luego estaremos con el colega Sammy Sadorni que él es un joven periodista que se afincó en México hace mucho tiempo así que vamos a pedirle su impresión acerca de cómo él está viviendo también este tema del coronavirus allá en México y las actividades deportivas por cierto si se han paralizado parcial o totalmente volvemos MacroSport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poliadherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento MacroSport césped sintético y equipamiento deportivo visítanos a Galería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p futuro profesionales para la paz los precadentes de Pedro Paudet por su gran preparación y excelencia académica están listos a ingresar en los primeros lugares a nuestras fuerzas armadas y policía nacional del Perú S.Fool la primera escuela de entrenadores de fútbol con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano S.Fool cuenta con filiales en todo el Perú S.Fool otorga título a nombre de la nación S.Fool los espera en Recuay 976 en Breña teléfono 424 24 29 63 56 110 Gino Pold empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA además es representante de gras híbrido la última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético instalado en los principales estadios de Europa visite nuestra página web www.guinupol.net teléfonos 37 27 352 99 83 56 08 Guinupol calidad y garantía 08 ¡Gracias! 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 Es una 9 con 47 minutos aquí en Lima, Perú vamos a México como habíamos anunciado estamos con nuestro colega Sami Zadónnik aquí en Super Deportes Sami ¿Cómo te va? Buenos días Qué gusto saludarte Raúl, muy buenos días, saludos a los amigos de Superdeporte Muy bien Sammy, a ver quisiéramos, estamos molestando porque quisiéramos saber en tu voz cómo notas esto del coronavirus, cuáles son las medidas previsorias que ha tomado el gobierno mexicano con relación al deporte y otro tipo de actividades Bueno, comenzando aquí en Estados Unidos, que se ha paralizado absolutamente todo desde los deportes americanos, la NBA que reportó ya hasta el día de ayer tres casos de jugadores, el último de los Pistons de Detroit con positivo de coronavirus y también después de dos semanas se ha paralizado la Liga de Fútbol de los Estados Unidos, la MLS Incluso aquí en Miami el equipo de David Beckham el sábado pasado tenía que debutar ya en casa después de dos derrotas y todo se ha suspendido hasta nuevo aviso En el caso de México, de manera poco desprolija porque el día viernes comenzó la décima fecha con dos partidos con público, con toda normalidad Luego se tomó la decisión que los partidos del día sábado y domingo se hagan a puerta cerrada y ayer en el partido de Toluca frente al Atlas, en el medio tiempo, la Liga MX como se le llama y la Federación Mexicana de Fútbol cancelaron la undécima fecha que se iba a jugar a mitad de esta semana es decir, después del partido de ayer entre Cruz Azul 1, América 0 así que se ha suspendido también el fútbol en México pero de una manera media, digamos, esperaron hasta último momento teniendo en cuenta esta situación que te comento de dos partidos a puertas abiertas, el resto de partidos a puertas cerradas y a mitad de un partido de ayer la decisión de suspender el fútbol tanto el ascenso, la Liga MX y la Liga femenina En lo cotidiano, ¿cómo está afectando esto del coronavirus la vida en Estados Unidos? Tenemos información, por ejemplo, que en Atlanta, en Georgia ya están cerrando universidades, colegios también se ven casos, igual que se ha visto acá en Perú de los supermercados totalmente vacíos parecían supermercados de algunos países que mejor no mencionar, de la gente había arrasado con todo con toda la mercadería de los comestibles, ¿no? Correcto, aquí la medida que he tomado el presidente Vizcarra no ha sido todavía tan extrema aquí en los Estados Unidos que me parece que en los próximos días lo tendrán que tomar por el tema exponencial del crecimiento, ¿verdad?, de los infectados con el coronavirus el tema que aquí cada Estado cada gobernador del Estado independientemente puede tomar una decisión amén de la que tome el gobierno central en este caso Washington, que es cierto en Atlanta, en Boston la experiencia aquí en Miami este tema de asociar el papel sanitario con el virus que no tiene nada que ver y nada, no hay producto de limpieza no hay papel sanitario no hay otro tipo de papel para limpiar uno que está acostumbrado aquí con el tema de los huracanes que por lo menos te avisan y ocurren regularmente pero el huracán se va a la luz, no hay gasolina no puede refrigerar las cosas hay una sensación de alarma que no es tal es decir, esto hay que tomarlo con toda la emergencia del caso pero sin caer, ¿verdad?, en esta histeria colectiva que muchos países y Estados Unidos no es la excepción ni los diferentes estados de este país a esta situación lo cierto es que las medidas que se han tomado en el Perú que me imagino se tomarán en los próximos días también en México se han tomado en otros países desde América del Sur probablemente también tarde o temprano se tomen aquí aquí lo que hay es que digamos los restaurantes trabajan hasta las 10 de la noche los bares hasta las 8 de la noche los supermercados cierran a las 8 de la noche para limpieza y reabastecimiento y abren a las 7 de la mañana del día siguiente pero todavía no hay una medida tan extrema como la que se ha tomado en el Perú ayer, ¿no? Bueno, bien dice Sammy las medidas restrictivas se dan en todas partes del mundo en una más que en otra aquí nosotros desacostumbrados a esto la verdad que nos ha caído pues no de sorpresa porque esto se preveía que iba a ocurrir solo que la gente no estaba preparada ahí ha habido un tumulto en los centros de abastos producto de primera necesidad la gente ha colapsado realmente comprando cosas como si se va a acabar el mundo cosa que realmente ha creado muchos problemas de abastecimiento me imagino que hoy día debe estar recuperándose eso y volviendo a la normalidad pero mira tú que es una cuestión de cultura de la gente que entra en un colapso en una psicosis y que cree que mañana se acaba el mundo y que no va a haber abastecimiento de productos de primera necesidad en el país pero en fin ojalá que esto pase y también el coronavirus que tantos problemas está trayendo ya se ha detectado que hay más de 150 en Chile en Chile 155 en Chile también 71 en el Perú pero ya debe haber aumentado la cifra porque eso era el reporte del día de ayer ha sido galopante la manera como se ha incrementado en el plano deportivo Sammy tú que estás ya mucho tiempo viviendo en los Estados Unidos has estado también tienes conocimiento de lo que pasa en México y todo ello ¿cómo notas la evolución sobre todo del fútbol en Estados Unidos? ¿consideras tú que ha aprendido la mecha del fútbol definitivamente en Estados Unidos? mira que el fútbol femenino norteamericano es campeón mundial me parece que son vanguardistas en la práctica del fútbol femenino allí en los Estados Unidos pero el fútbol masculino ha entrado también a pegar con fuerza pero ¿en qué medida lo ves tú que este crecimiento pueda llevar a Estados Unidos en un corto plazo a ser una potencia mundial? claro yo llevo ya 20 años aquí y la liga de la MLS está cumpliendo sus bodas de plata sus 25 años en esta temporada específicamente ha cambiado en la medida en que me parece ya no es el lugar en donde las estrellas importantes venían a retirarse hoy vienen algunos jugadores y algunos entrenadores fundamentalmente del ámbito sudamericano cercanos a México digamos todavía en plenitud de su actividad han crecido los equipos a mi juicio digamos la cantidad no es sinónimo de calidad hay demasiados equipos nuevas franquicias en el caso de Nashville Tennessee y en el caso de Miami y vienen dos franquicias más para la próxima temporada yo creo que el nivel es bueno el nivel es competitivo no llega todavía a ser más competitivo que la liga MX por ejemplo porque el ejemplo claro es la liga de campeones de la CONCACAF que es el torneo de la Champions del área en donde salvo una edición que la ganó un equipo costarricense el Zapriza el resto los ha ganado siempre equipos mexicanos y los finalistas regularmente son siempre equipos mexicanos es decir el escenario internacional de una liga que es buena que es competitiva que tiene un buen market que tiene un buen presupuesto no ha llegado todavía al ámbito internacional a superar a la mexicana que vaya a aprender yo creo que es cuestión todavía de esperar la asistencia es masiva es espectacular los números en la televisión todavía no lo reflejan el nivel no es malo eso sí digamos aquí los jugadores que vienen no vienen de paseo es una liga física es una liga muy competitiva pero el sinónimo digamos una buena liga de fútbol no es el sinónimo de la selección y hay un gran bache en la selección de fútbol de este país no así las chicas que tienen en el fútbol femenino ya cuatro campeonatos que a raíz de solicitar beneficios igualitarios con los hombres por ejemplo han hecho que el mismísimo presidente de la federación de fútbol de los estados unidos carlos cordeiro por unos comentarios realmente muy poco afortunados la semana pasada haya tenido que dar un paso al costado y haya tenido que renunciar por estas declaraciones y hoy la vicepresidenta que es la presidenta interina sea una mujer lo cual habla del impacto y de lo que significa el fútbol femenino en los estados unidos sami te agradecemos mucho la atención que hayas dispensado a nuestro programa ha sido realmente un resumen de las actividades que se desarrollan en los estados unidos y nos parece muy muy ilustrativo de lo que pasa en el país del norte te agradecemos mucho sami, sadogni y seguramente que te estaremos molestando en los próximos días ninguna molestia Raúl es un placer saludarte escucharte saber que estás bien y a todos los amigos de superdeportes aquí a la orden atente que mañana hay dos reuniones muy importantes una en la UEFA que va a ser una reunión videoconferencia con las 55 asociaciones para definir qué va a pasar finalmente con la Eurocopa y qué van a pasar con el resto de las ligas que por ahora en Europa salvo cuatro están suspendidas y mañana también una reunión del Comité Olímpico Internacional para comenzar a acercarse a ver qué podría ocurrir o no con los Juegos Olímpicos de Tokio un gran abrazo y saludos para todos gracias mi querido Sammy Sadogni un abrazo también para ti allá en los Estados Unidos bueno una pausa sí vamos a una pausa a la última y volvemos con lo último de Superdeporte Macro Sport líderes en infraestructura deportiva los mejores productos certificados césped sintético deportivo y residencial árboles ornamentales pistas atléticas pisos poli adherentes y modulares diseño de espacio deportivo construcción eliminación y mantenimiento Macro Sport césped sintético y equipamiento deportivo visítenos a Galería República de Colombia 174 San Isidro teléfono 7595774 o al correo informes arroba macrosport.p y nuestra web www.macrosport.p futuro profesionales para la paz los precadetes de Pedro Paudet por su gran preparación y excelencia académica están listos a ingresar en los primeros lugares a nuestras fuerzas armadas y policía nacional de Perú S.Fool la primera escuela de entrenadores de fútbol con la experiencia y la calidad de sus enseñanzas hablan por sí solo de técnicos que han egresado de sus aulas y que ahora son referentes importantes en el fútbol peruano S.Fool cuenta con filiales en todo el Perú S.Fool otorga título a nombre de la nación S.Fool los espera en Recuay 976 Sembreña teléfono 424-2429 63-56-110 GINUPOL empresa líder en revestimientos deportivos y gras sintético cuenta con la más amplia experiencia en campos deportivos certificados por la FIFA además es representante de gras híbrido la última tecnología de gras natural reforzado con gras sintético instalado en los principales estadios de Europa visite nuestra página web www.ginupol.net teléfonos 37-27-352-9983-5608 GINUPOL calidad y garantía Ya en la parte final del programa Raúl estamos en contacto con Jorge Zamora nuestro corresponsal en Atlanta, Georgia Jorge, buenos días a ver si hay conexión a ver Jorge buenos días ¿nos escuchas? Buenos días ahora sí te escucho buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás Jorge? bueno queríamos que nos des alguna información de cómo está cómo ha afectado la vida cotidiana de los Estados Unidos sin empezar en Atlanta en Georgia este tema del coronavirus sabemos que se han suspendido las actividades deportivas como muchas otras muchas otras actividades bueno mira te voy a desarrollar un poco el retorno porque te escucho te escucho medio medio distorsionado pero bueno te voy diciendo las cosas propiamente hablando que están sucediendo aquí el día de de ayer de sábado para la noche ya la vida de Atlanta prácticamente había cambiado nadie se había percatado pero de la media noche nadie no se había avisado se aparecieron como cerca de 5.000 soldados de la Guardia Nacional comenzaron a desparcirse por toda la ciudad y de la nada pues la vida cambió radicalmente y cuando uno se despertó ya las noticias comenzaban a salir el sábado de la noche habían 66 infectados domingo a las 10 de la mañana ya habían como 130 ya la vida había cambiado la gente asustada la gente saliendo a comprar como loco tal cual está sucediendo allá en el país Perú pero a la vez también ya el gobierno comenzó el estado y yo ya declaró un estado de emergencia estatal cerraron todo lo que es este todo lo que no tenga que ver con servicios básicos bares gimnasios todo totalmente dieron una ley en la cual las personas mayores de 60 años tenían derecho solo ellos a asistir desde las 7 de la mañana a 9 de la mañana y al supermercados ninguna otra persona menor de esos no podía asistir a su mercado bajo arresto policial hay otra noticia propiamente de que en los asilos de ancianos solamente una persona destinada por la persona que estaba quedada en el asilo podía ir a visitarlo solamente dos veces por semana y una hora hoy día prácticamente la ciudad no podía decirte que está muerta muerta pero ha cambiado radicalmente la vida las escuelas el que habla como ustedes saben yo trabajo en la universidad fui a trabajar y era prácticamente las 7 de la mañana y no nos habían dicho habíamos recibido rumores que nos iban a mandar un correo yo estaba trabajando ahí en el ayuntamiento de los unos profesores en el centro de punta y de repente de la nada se apareció el departamento policial de la universidad y nos dijeron prácticamente que nos retiremos que nos daban 15 minutos para sacar nuestras cosas personales que iban a cerrar totalmente la universidad y afuera todos y simplemente pues nos dijeron que probablemente vamos a recibir un texto en la cual cuando vamos a regresar pero por ahí preguntando a un policía es muy probable tengo casi certeza que son 3 semanas en las cuales no van a poder entrar aquí nadie a todos los estudiantes le han dado puras clases online pareas propiamente y no hay trabajo salimos para afuera y encontramos a los militares en los puentes que paran en el carro cuando ven más de 4 personas en un carro donde vas Jorge la labor es cotidiana otra cosa que le quería decir es que no hay no hay en los restaurantes no hay servicio de atención adentro todo absolutamente todo es solamente para delivery que sirven con cosas descartables no hay atención en los restaurantes propiamente que tú te puedas sentar para nada y bueno no sé si tienen alguna pregunta y a ver si me arreglan el retorno para poderlos escucharlos bien a ver ¿nos escuchan bien Jorge el retorno mejoró? ¿puedes arreglar un poquito más? a ver si podemos arreglar un poco mejor el retorno lo que te quería preguntar si esta medida se ha dado solamente en el estado de Georgia o también se ha dado en otros estados de la Unión bueno solamente aquí en el estado de Georgia tengo noticias como ustedes hablan yo vivo en el estado de Georgia en Atlanta y solamente en el estado de Georgia yo sé que en Chicago también han cerrado Nueva York también tengo entendido California también ha puesto ciertas ciertas leyes el aeropuerto de Atlanta prácticamente se dice hay un fuerte rumor que solamente van a cerrar debido es el aeropuerto internacional más ocupado del mundo aquí creo que sale cada 30 segundos un avión y van a componer ciertas restricciones también han puesto prácticamente para que sepas tú han puesto casi un hospital dentro del aeropuerto para poder recibir a cualquier persona que está detectada y ahí y es difícil por ser sincero es una vida radical estamos todos metidos en casa la policía está andando por todos lados hay una movilidad la Guardia Nacional está en las intersecciones principales de 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 las calles te preguntan a dónde vas cómo vas y te dicen vas al supermercado ok listo está bien pero si tú si te dan cuenta que estás andando propiamente pues te vas preso ¿no? ah y otra cosa también a partir de ahora no hay fianza no hay fianza de delito de 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 balancia ¿entiende lo que digo? si 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 anda a la calle y usted está como se dice andando en la calle y la policía detecta que tú estás andando en la calle sin hacer nada por cosas pues llevan a la cárcel y no hay fianza no puede salir ¿me escuchó? si correcto Jorge bueno te agradecemos Jorge este despacho ya estamos en la parte final del programa y quedamos siempre pues en la coordinación diaria que tenemos contigo para que nos vayas informando detalle a detalle las novedades en Estados Unidos muchas gracias y y un abrazo a todo mi Perú y saludos a todos y cuídense bastante por favor gracias por todo chao ok muy agradecido fue Jorge Zamora desde Atlanta Georgia que es el primer estado de la unión porque Sammy Sadowning no nos pudo dar esta información porque él está en Florida en Miami pero hoy en Georgia han declarado ya el estado de alerta el estado de emergencia y han dado medidas similares a las que están acá pero como lo dijo Sammy Sadowning que él también veía que en los demás estados iban a comenzar a dar las mismas medidas mira lo que ha dicho lo que pasa en Atlanta donde ha reportado este Jorge Zamora es radical la medida o sea aquel que la policía lo identifique que está caminando en la calle y no tenga rumbo fijo o sea como se dice haciendo nada haciendo nada lo encarcelan y no hay fianza adentro adentro miren usted va para la vana va para la vana medida radical totalmente tomada por lo menos en el estado de Atlanta donde radica no pero si ya comenzó un estado Raúl ten por seguro que los demás estados van a comenzar seguro que lo van a hacer a tomar las mismas medidas porque no hay otra solución seguro que lo van a hacer bueno ya estamos a la culminación del programa pero no quiero yo dejar pasar la oportunidad para recordar que un día como hoy nació en 1892 nada menos que el poeta César Abram César Abram Vallejo Mendoza el gran César Vallejo el bate que a los 46 años falleció falleció joven bueno en esa época también esa era la si esa era la edad promedio que la gente se murió y él dijo me moriré en París con aguacerro muchos muchos poemas ensayos que escribió César Vallejo enterrado en el en el cementerio de Montparnasse allá en París bueno entre ellos los heraldos negros que una de las obras cumbres de César Vallejo Trilce España Aparta de Miete Calis Paco Yunque El Tumsteno en fin tantas obras literarias que escribió en vida César Vallejo estuvo casado con Giorget la señora Giorget que fue su pareja y su compañera hasta el final de sus días de César Vallejo por supuesto bueno lo recordamos porque realmente es un emblema dentro de la dentro de la poesía dentro de las letras en el Perú Otro otro caso que queremos recordar ya con esto terminado por ponerle música también a nuestro programa en la mañana de hoy Manuel Acosta Ojeda se nos recuerda Manuel Acosta Ojeda este gran compositor de música peruana música criolla él este nació en el año 1931 y lo recordamos porque él dentro de las muchas composiciones se dice que tuvo más de mil composiciones musicales creadas por Manuel Acosta Ojeda pero hubo un tema que siempre es celebratorio en el día de la madre madre cuando recojas con tu frente mi beso todos los labios rojos que en mi boca pecaron huirán como sombras cuando se hace la luz madre esas arrugas se formaron pensando donde estará mi hijo porque no llegará no llegará oye que bonito que bonito tema este de Manuel Acosta Ojeda madre y en la voz de él el mismo el mismo la canta Manuel Acosta Ojeda y es un tema emblemático es un tema emblemático lindo tema por eso lo queríamos recordar en el día de su nacimiento a Manuel Acosta Ojeda amigos nada más mañana estaremos de retorno nuevamente en nuestras redes sociales aquí con Super Deporte en Eco Radio buenos días y por último madre déjate mi arrodille y sobre tu regazo coloque mi cabeza y dime hijo de mi alma para llorar contigo de retorno Olé, 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 olé We are the champions The name of the game Fútbol 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 S Squír Eco Radio Te entretiene, te acompaña, se escucha mejor.